¡Suscríbete al canal! Una saga de Konami, que es un juego de dos dimensiones, pero este juego no trata principalmente de los héroes usuales de la saga. Bueno, antes de ver el juego les recuerdo que estoy jugando en un NES real, en un hardware real, conectado a través de una tarjeta capturadora, y lo que tengo entre mis manos es un control de NES. Ok, entonces sin más preámbulo vamos a ver el juego que vamos a analizar, de 1990, la etapa final de nuestro NES, y viene de la mano de Konami. Este juego pertenece a la saga de Castlevania, pero no vamos a jugar con un miembro de la familia Belmont, sino con el mismísimo hijo de Drácula, Alucard. Y el juego obviamente es Kid Drácula para NES. Es un juego muy curioso, realmente, bueno, podemos comenzar o tener un password, pero bueno, realmente este juego es un spin-off de la saga Castlevania, pero tiene muy muy buena calidad y un gran sentido del humor. Bueno, vemos como Kid Drácula es despertado como usualmente se despierta Drácula, es decir, con un rayo que rompe su ataúd o rompe su lápida. Usualmente así es como despierta Drácula en los juegos de NES. Bueno, pero aquí tenemos a nuestro héroe, que en este caso sería Alucard. Me gusta pensar en este juego como la primera vez que Alucard tuvo protagonismo, porque si bien el juego de Super Nintendo de Symphony of the Night, digo, de Super Nintendo de PlayStation, también tiene a nuestro héroe Alucard, pero ya es un Alucard mucho más maduro y el juego es mucho más oscuro. Bueno, aquí tenemos un Alucard mucho mucho más joven, infantil, pero el juego que debe de pasar es de alta calidad, que no les deje engañar la estética Super Deformer. Lo que estamos jugando es un Castlevania, entonces eso significa que va a haber enemigos en lugares muy incómodos y que vamos a perder muchas veces antes de lograr terminar el juego. Bueno, ¿cuáles son las habilidades de Alucard? Desplazamiento lateral, puede agacharse, en este momento solamente puede brincar, pero más adelante podremos flotar y con el botón B hacemos el disparo. Ahora, este juego tiene cierto parecido, digamos, entre Castlevania y Mega Man, ¿por qué? Porque Kid Drácula o Alucard, si yo dejo presionar el botón B, carga el poder y lo suelta, si nosotros soltamos el botón, avienta el poder muy estilo el Mega Booster de Mega Man. Ok, en la parte inferior vemos el poder que estamos cargando en este momento, que es el básico, la cara de Alucard, que cuando cargo el poder se enoja, y nuestra energía, que son solamente tres golpes y obviamente las vidas. Ah, y el contador de monedas que cuando juntamos cien obtenemos una vida extra. Ok, entonces vamos a avanzar por lo que sería el primer nivel, el castillo, digamos. Ok, este juego salido de 1990, originalmente no salió en nuestro continente. Realmente este juego lo estoy jugando, aprovechando que en el Everdrive puedo yo cargar diferentes rooms, y sobre todo los puedo cargar con traducciones, entonces yo estoy jugando Kid Drácula con una traducción reciente al español. Pero este juego es muy bueno y vale la pena que lo conozcan, porque generalmente en el NES se conocen los Castlevania, pero también este debe de... tiene un lugar que ocupar entre ellos. Ok, como vemos no hay gran problema. La primera escena es básicamente para que nos acostumbremos al movimiento de nuestro personaje, que debo de decir, muy a la usanza de Castlevania no es un movimiento fluido, es un movimiento algo lento, pero bueno, eso no hay problema, es como si estuviéramos jugando Castlevania 3, realmente. Ok, el primer power-up. Hay una cosa interesante en este power-up de corazón. Si nosotros no tenemos el corazón, pero sin estar enmarcado, simplemente nos rellenará un corazón que ya hemos perdido, pero si está en un marco, aparte de rellenarnos algún corazón, también añade un corazón extra a la barra de energía, entonces podemos aguantar más golpes. Ok, una característica importante de nuestro héroe es que si nosotros apuntamos hacia arriba y al botón, también podemos hacer un disparo en vertical. Ok. No hay tanto problema. Algo muy curioso que algunos de ustedes yo creo que se deben de estar pensando es, bueno, ¿por qué los juegos de NES son más difíciles? O en general, ¿por qué los juegos en antaño eran juegos...? Ah, bueno, aquí este corazón simplemente me regenera alguno que haya perdido. ¿Por qué los juegos retro en general son más difíciles? Bueno, lo que sucedía es que usualmente los juegos retro eran programados por equipos muy pequeños, entre 6 y 8 personas, entonces, obviamente como no había tanto dinero como las megaproducciones AAA de hoy, no había lo que se conoce como beta testers, es decir, los que probaban el juego durante su proceso de desarrollo eran los mismos desarrolladores, ahora hay un equipo independiente. ¿Eso qué ocasionaba? Bueno, ocasionaba que irremediablemente los mismos desarrolladores de los juegos se volvieran buenos en los juegos que programaban, y pensando de que el juego era demasiado sencillo, porque ellos lo jugaban y lo programaban diario, pues lo aumentaron de dificultad. Entonces, eso es una de las principales razones del por qué los juegos para NES o para Super Nintendo son... tienen un alto nivel de dificultad, porque los beta testers en muchos casos eran el mismo grupo desarrollador. Ok, como pueden ver, se me pasó comentar este fondo, los que gusten de Castlevania III obviamente lo reconocerán como el fondo de la torre del reloj, porque en realidad estamos jugando en Castlevania, ¿eh? Ok, ahora un tip que les puedo dar cuando pasen la primera escena, que sobre todo la primera escena tiene el problema de este corredor. Si yo paso sin hacer ningún brinco sobre estas plataformas, las plataformas no se moverán, incluso si yo brinco sobre... a partir de ellas tampoco se moverán, pero si yo caigo en ellas, caeré abajo. Entonces, lo que debemos de hacer es simplemente pasar tranquilamente. Esto también funciona en Castlevania, ¿eh? Porque estas plataformas también están en Castlevania II, si mal no recuerdo. Ok, entonces no hay ningún problema. Miren, los enemigos están en lugares demasiado incómodos. Estas plataformas más claras, sí, en cuanto las toque van a caer, entonces tenemos que ser rápidos con el control. Y sobre todo, practicar el salto, porque el salto de nuestro héroe, de Alucard, es muy corto, ¿eh? Realmente eso se verá en la segunda escena. Entonces, debemos de practicar muchos con la movilidad del héroe. Ok, vamos a ver el primer jefe. Es este simpático fantasmita, digámosle. No hay tanto problema. Ok, derrotamos al fantasmita y este se va llorando, pero llama a quien yo quiero pensar, su hermano mayor. Ok, entonces, realmente... Esperemos que no me elimine. No hay gran dificultad en este jefe. Ya lo hacemos que llore. Y habremos pasado la primera escena. Una característica muy importante de este juego, y por lo que yo pienso que se parece mucho a Mega Man, es que cada que pasamos una escena, vamos a obtener un nuevo poder. Y tenemos acceso a un bonus. Ok, este bonus es muy sencillo. Realmente nosotros elegimos un camino, y cada que Alucard se tope con alguna bifurcación, la tomará irremediablemente. Entonces, del lado derecho tenemos lo que podemos ganar, y este... Simplemente debemos de presionar alguna opción, se dibujarán algunas líneas extra, y Alucard decidirá cuál es el bonus que vamos a participar. Turnopop, que es una máquina de traga moneda. Tienes una ficha, jugar. 200 necesitas más monedas. Ok, bueno, no importa. Nivel 2. ¿Cuál es el arma que ganamos por superar el primer nivel? Si presionamos el botón Select... Bueno, ocurren dos cosas. La primera es, el arma de Alucard incrementará de nivel, y la segunda es que si presionamos el botón Select, cargaremos la arma que ya hemos ganado. En este caso es el arma de disparo teledirigido. Es decir, que nosotros cargamos el disparo, lo soltamos y saldrán esas cuatro esferas, que me permiten atacar a enemigos que estén por la pantalla. Ok, ese disparo es muy útil en esta parte de las escenas, digo, en esta parte de la escena número 2. Ok, ahora deben de tener cuidado, porque los saltos de nuestro compañero Alucard son realmente cortos, y, ok, esa brujita está en un muy mal lugar. Ok, ok, logré pasar. Ok, ¿qué hace? Nos avienta ese huevo que es una bomba. Bueno, hemos pasado las nubes. Y a partir de este nivel, los problemas empezarán a complicarse. Ok, aquí tenemos que pasar a estas plataformas con una muy buena animación. Híjole, híjole, híjole. Ay, no vi el suelo y no sabía dónde iba a caer. Ok, ¿cómo vamos a pasar a estas plataformas? Realmente tenemos que hacer el salto mientras estemos en movimiento, eh. Entonces, este, deben de tener muy presente en qué momento hacer el salto mientras la plataforma se esté moviendo. Si lo hacemos en otro momento... Híjole, no. Alcancé. No, voy a esperar otra. Ay, alcancé. Ok. Ok, mientras esté la animación. Ay, al pena, ¿sí vieron cómo apenas mi personaje alcanzó a tomar la siguiente plataforma? Ok. Realmente lo que quiero mostrarles es la parte de la montaña rusa. Realmente no sé si me dé tiempo de pasarla en este video, pero quiero mostrarles hasta aquí para que vean hasta dónde se complica el nivel de Kid Drácula. Y además es... Tengan en cuenta que es la segunda escena apenas, eh. Ok. Vamos montando esta pequeña montaña rusa. Y... Primera, la velocidad. Ya pueden ver que no es una velocidad tranquila, es... Es vertiginosa. Y los enemigos nos atacarán irremediablemente mientras estemos en la parte más peligrosa del escenario. Ay. Ok. Ay, alcancé. Si se fijan bien, las plataformas están separándose. Entonces hay que tener cuidado. Ok, chicos. Como pueden ver, Kid Drácula tiene muchos efectos interesantes. Vamos a avanzar un poco por la escena. Esta parte es curiosa porque las... Las nubes avanzan según la dirección en la que estén mirando. Entonces esta nube va a avanzar hacia abajo. Y eso nos da muy poco tiempo para hacer el salto. Ok. Ok. Vamos a avanzar un poco más en la escena. Esa simpática brujita no nos ha hecho mucho daño en esta ocasión. Ok. Nuestro enemigo. Un pollo. Que nos lanza para variar pollos rastizados. Sí, sí son pollos rastizados. No, son pollitos. Son pollitos. Perdón, perdón, perdón. Pensé que eran pollos rastizados. Ok, pero no tenemos tanto problema. Porque estamos utilizando el arma que dispara... Ah, híjole. Balas teledirigidas. Ok. Esperemos que no. ¡Chin! Vaya. Bueno. Vamos a intentar otra vez. Si no, doy por terminado este video porque realmente ya he mostrado todo lo que tenía pensado... Ay, 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 ay. Todo lo que tenía pensado mostrar del juego. Ok. Ok. Vamos bien, vamos bien. Ok, vamos a enfrentar al enemigo. Bueno. Es que a veces... Híjole. Ay. Ah. Ok. Ok. Bueno. Bueno chicos hasta aquí dejo el video Dejo a ustedes que sigan jugándolo Y que pasen ese jefe Que yo no pude pasar en este momento Ok, cualquier duda o comentario Por favor déjenlo en el canal Y nos vemos muy pronto para una nueva revisión De nuestros juegos retro, hasta entonces